Un presunto fletero fue abatido cuando intentó hurtar a un ciudadano en el sector de La Alpujarra. Los hechos se registraron en inmediaciones de LIDEA. Según testigos, el presunto ladrón pretendía robarle a un hombre que había realizado una transacción bancaria por una alta suma de dinero. Las primeras versiones indican que tras un forcejeo, la víctima logró despojar del arma al presunto delincuenta y con ella le disparó en varias ocasiones. Las autoridades llegaron hasta el lugar y trasladaron al presunto asaltante hasta un centro asistencial. Información en desarrollo. Por supuesto, mañana en nuestra emisión central tendremos más detalles.